¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches a todos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a todos! Ya es viernes, pero es programa de jueves. ¡Jueves de banda! Señores, fuertes aplausos para todos. Realmente lo necesitábamos, lo necesitábamos. Y era así, vuelven las bandas a Más Vale Tarde. Vuelven las bandas a tocar todos los jueves, señores. Y la verdad que estamos muy, pero muy contentos. Porque no sé si saben por ahí o si lo tienen en cuenta, pero es el único programa de Córdoba en el que las bandas tocan en vivo acá en el piso. Y eso está buenísimo, así que lo queremos festejar. ¡Fuerte el aplauso de esa tribuna! ¡Excelente, excelente! Y la verdad que estamos muy contentos. Estamos muy, pero muy felices de que esto ocurra y de que esto vuelva a ocurrir acá en Córdoba. Agradecemos, obviamente, a toda la producción, a Max y a todo el equipo de producción, porque, bueno, es buenísimo volver a recuperar esto, volver a tener bandas tocando acá en vivo, que todas las bandas que hay en Córdoba puedan venir a demostrar y a mostrar qué es lo que hacen. Música, música para todos, para divertirse, para pasarla bien. Y, bueno, así se va a ir terminando nuestra semana. Todos los jueves vamos a tener una banda tocando acá en vivo en Más Vale Tarde. Ya hace tarde. Ya hace tarde. Está bueno. Pero, viste, ya es como un mini viernes, le vas haciendo la previa al fin de semana. Es como estar en el hall de ingreso del fin de semana. Ya está. Ya mañana te permitís llegar 5 o 10 minutitos tarde al laburo. Mal vestido por lo general. Y, sí, pasa, sucede, sucede, es así. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que a esta hora están ahí del otro lado. Vamos a disfrutar durante esta media hora, 25 minutos que nos quedan por delante de un bandón que ya te los voy a estar presentando. Antes, quiero agradecer a la gente de Tiendas. Ixo, ¿qué es? ¿Quién me viste? Muchísimas gracias a Adrián, a Ángeles. La verdad, muy bien. Y muy bien para la ocasión también, ¿eh? Remedita, no sé si se llega a ver ahí, Mick Jagger y John Lennon. Nada más y nada menos que como para representar este Jueves de Banda de acá de Más Vale Tarde. Ya los vamos a tener los chicos acá tocando. Ya van a estar cerrando el programa. Tres temas van a tocar, ¿eh? ¿Tres temas? ¿Está todo listo? ¿Todo preparado? Tres temas en vivo van a ser acá en Más Vale Tarde. Y recordá, y esto es cierto, es el único show televisivo en el que las bandas vienen y tocan en vivo acá y con calidad de vivo, ¿eh? Con calidad de vivo. Así que estamos muy contentos y muy orgullosos de eso. Y además nos encanta sumarnos a las bandas y que puedan difundir todo lo que hacen acá. Así que ya saben, nos empiezan a escribir por el Facebook. Nos mandan privado a Más Vale Tarde. Y los vamos teniendo en cuenta, los vamos agentando para los próximos Jueves que se vienen. Ahora te voy a presentar a la banda que tenemos en el día de hoy con este videoclip que es de ellos. Mirá. Así arranca, ¿eh? En el medio del monte nos tenemos a los muchachos. Ellos son Géminis. Están formados por Lucas Alanis en voz. Franco Lunguitano en guitarra. Elema Agüero en bajo. Cristian Mosetich en batería. Y hoy vienen con violero invitado. Álvaro Ponce, violero invitado de su banda Ardil. Podrían haber venido las chicas del video también. Pero bueno, no, vinieron ellos solamente. Suenan en Más Vale Tarde. ¡Géminis! ¡Géminis! No me lo han dicho en la noche. No puedo decir que el mundo está cambiando. Piensa sin querer. Ayer fue difícil vivir. Todo tiene un fin. Tu esclavo es extraño. Y te puedo prometer, no volver. Porque vos y vos me fuiste consumiendo para ver Ver que lo que gira ya no es ver Vos y vos me fuiste deshaciendo para ver ¿Quién es el que escribe en mi pared? ¿Qué macho te puedo decir? Solo un pobre infeliz Tan roto y en pedazos que trata de seguir Tus palabras no me pueden herir, no lo tomes así Vos me fuiste jugando Pero ahora me toca a mí y digo así Porque vos y vos me fuiste consumiendo para ver Ver que lo que gira ya no es ver a vos Si vos me fuiste deshaciendo para ver ¿Quién es el que cae esta vez? Esta vez Esta vez Esta vez Esta vez Pero vos y vos me fuiste consumiendo para ver Ver que lo que gira ya no es Pero vos y vos me fuiste deshaciendo para ver ¿Quién es el que cae esta vez? Esta vez Esta vez Llega la gala estudiantil de la televisión Telemanías Por primera vez Que pretende usted de mí El programa que se quedó con tu siesta Y me fuiste deshaciendo para ver 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 Lo único que quiero es explicar ¿Viste cóucher? Y me fuiste deshaciendo para ver Y me fuiste deshaciendo para ver ¿No lo ves, mi amor, que ahora estoy mucho mejor? Y es que no hay nada en el mundo más profundo Es lo que siento por vos cada segundo Lo que baila desde adentro de tu ser Son palabras que me ayudan a crecer ¿No lo ves, mi amor, que ahora estoy mucho mejor? Impresionante, realmente muy, pero muy bueno Géminis, así suena en Más Vale Tarde Tranquilo, ¿todo bien? Gracias muchachos, gracias Lucas, Emma Alvarito vos venís siempre, es un abonado, es un abonado a Más Vale Tarde Y lo tenemos a Cristian del otro lado, ¿todo bien? Todo bien, todo bien Pasando un gran momento, ¿no? Sí, es un buen momento, la verdad que este año empezamos con todo y así lo vamos a seguir Vamos a sacar el disco este año, así que todo bien Ya se viene, se viene el segundo disco de Géminis Lleva por nombre Géminis, es el disco homónimo, ya lo van a ver ¿Se puede contar ya lo que hay en la tapa del disco o dejamos la intriga? Sí, que lo queremos dejar para un poco más adelante, que sea todo un impacto directo Que sea, bien, perfecto Acá la gente de la tribuna y los muchachos me están reclamando ¿Por qué no están las chicas del video? Que reveíamos, claro, veíamos el video de Cosima Soda recién ¿Dónde están las chicas? Y yo las usamos, son descartables Trajeron las cosas Bueno, sirvieron para el video, está bien, está perfecto Se viene el disco y además están ante una fecha importante El próximo sábado van a estar tocando ahí en el Parque Sarmiento Sí, por suerte participamos en un concurso Se llamaba Bad Ways and Made for Music, va, se llama Así que el 18 vamos a estar tocando con Tan Biónica ahí en el Parque Sarmiento A partir de las 19 horas Bien, bien, está bueno Sí, sí, así que esperamos un gran público Y bueno, un honor a tocar con el piberío biónico Te asegura muchísima gente también, digamos Tenés muchísimo público que puede ver y mostrar lo que vienen haciendo Y más allá de que sea una banda que ya tiene cierto recorrido Digo, por ahí que te garantice esa cantidad de público está buenísimo también Sí, sí, totalmente Aparte estuvimos hablando con la gente de Tan Biónica por las redes sociales Y tuvimos una gran aceptación Así que muy contento y en expectativa de esa fecha Che, ¿y el disco cuándo lo piensan ya tener, digo, para repartir? Para la gente que lo quiere ir a comprar también Para empezar a dar, yo creo que el mes que viene Ya lo vamos a tener en nuestras manos para empezar a comercializarlo Bien, perfecto Así que en mayo ya van a tener el disco de Géminis No vamos a decir qué hay porque después Eh, 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 avisa que hay, avisa que hay Hay un gatito hermoso, es lo único que voy a decir Nada más, nada más Puede tener que ver con el video que vimos antes Como todos los gatitos hermosos que están atrás No, no, este piberío es tremendo también, ¿no? ¿Cómo, cómo es liderar esta banda, digo, no? Con todo este piberío que atrás Y tenemos que tener la bragueta abajo todo el tiempo Tremendo, eh Tremendo, tremendo, realmente Che, y después tienen una fecha más ¿Cuándo es? En mayo Eh, sí No, perdón, el 23 de abril Vamos a estar tocando en Ciudad de las Artes Y bueno, por suerte ya se empezaron a ver otras fechas más Que tienen que ver con Río Cuarto, Villa María, San Francisco Y en Mendoza Y de ahí nos vamos a hacer un viajecito a Chile Arranca una linda recorrida Sí, no, no, este año la verdad Muy bien Bien, bien, excelente Los felicitos, ¿eh? Ya ¿Cómo? Guarda, guarda, guarda con los comentarios De que tira el de fondo, ¿no? Que no tiene micro, viste Te puede llegar a complicar Eh, veíamos hoy cuando Rancabi les mostraba Tengo a Jagger y Lennon, ¿no? O sea, una foto histórica más allá de lo que son Y lo charlaba con vos ya Y antes digo Te gustan los dos Te gusta Jagger, te gusta Lennon Digo, si tuvieses que elegir de dos monstruos y figuras ¿Qué te gustaría tener de cada uno de ellos? ¿Qué te gustaría tener de Jagger? De ícono del rock y de los Rolling Stones Y bueno, de Lennon a un Beatles O sea, ¿qué más podés decir de los Beatles? Claro, está bien Bueno, de Lennon me gustaría tener su creatividad Y ese talento impresionante sobre la música y las construcciones líricas Y después con Jagger su carisma, su movimiento Innotizante en vivo Yo supongo que eso Como frontman de la banda Frontman, sí, sí Terrible Impresionante Che, bueno ¿Están bien y están acostumbrados a hacer temas con dos bajos? Con dos bajos Sí Y sí, una vez tuvimos clase con Molotov y no A dos bajos Bueno, perfecto No, pues yo no sé si sabía Pero arreglé con el manager de la banda Que estoy como invitado en el bajo Emma, por favor Yo no quiero que vos La pases mal Vamos a tocar juntos igual Sí, sí, sí Por favor Voy a pedir permiso Permiso, director Voy a agarrar mi bajo acá Porque, bueno Tengo que hacer Voy a hacer un tema con los chicos en bajo, loco A los Molotov ¿Por qué Molotov puede tocar dos bajos? Y Gemini no puede tocar dos bajos Acá estoy bien, no te jodo Perfecto ¿Le podés despedir a Valentín que me baje una línea? ¿Cómo no? Pero, ¿está todo bien para tocar? Necesito la línea y la correa Uh, y la correa de mi bajo también Pero pará Pero fíjate, mirá Si yo me lo pongo Si yo me lo pongo así largo como en Novoselit, por ejemplo ¿Me queda bien? No se puede Pero ¿Medio tema? ¿Algo? ¿Ustedes están de acuerdo con que hagamos esto o no? Sí, sí, por supuesto No, no Gemini es con bajista invitado hoy No Eh, boludo Pero quiero demostrar lo que estoy aprendiendo Un poquito, nada más Bueno, perfecto Me voy Me voy Van a cerrar con música, obviamente Sí ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer Uno de los temas que va a salir en el nuevo disco Se llama Doctor Estéreo Doctor Estéreo, perfecto Eh, muchísimas gracias a todos por estar ahí del otro lado Estamos realmente muy, pero muy felices De tener nuevamente las bandas tocando acá en Más Vale Tarde Jueves de Banda Así lo pueden seguir también ustedes en las redes sociales El hashtag Jueves de Banda Para que, bueno, tuiteen y obviamente nos sigan Volvemos el lunes, eh, como siempre A la misma hora, por acá Por la pantalla de Canal 10 Ahora los dejo con Géminis Y esto que se llama Doctor Estéreo Chao Me he cerebrado A punto de caer Estoy pegado A tu sabor y a tu piel Lo hice para mí Lo llevas de paz No puedo elegir Me quema el dolor Si es que estamos lado al lado Así, bien pegados Sin nada Que perder No, no, mi amor Ese no soy yo El que enciende y el que corta la luz Y si estaba apagado Sucio y encerrado En cosas que no saben crecer No me mires así Si hay algo dentro de mí Que te llaman Que te piden salir Salir Descerebrado Cansado de volver A tu lado No lo puedo entender Lo hice para mí Lo llevas de paz Lo puedo elegir Me quema el dolor Dale, dale Si es que estamos lado al lado Así, bien pegados Sin nada Que perder No, no, mi amor Ese no soy yo El que enciende Y el que corta la luz Si lo cerras El nido abierto Lo enterras Y está despierto Es que nada Sabe maré Pero no hay dolor En tu corazón Por eso escuche, doctor Hoy es hoy Hoy es hoy Hoy es hoy Vamos a hacer de tarde Que hoy o mañana o No hay dolor No hay dolor No hay dolor Para todos en la casa ¡Suscríbete al canal!